Mejorar la seguridad ciudadana y las condiciones de infraestructura pública del Ministerio de Seguridad Pública ha sido un norte en la Administración Solís Rivera. Con una inversión de más de 570 millones de colones, la nueva delegación cantonal de Esparza beneficia a más de 33 mil personas. A esta inversión también se une la nueva delegación de Isla Venado, la delegación policial de Bahía Ballena, las mejoras en la delegación cantonal de Golfito y la delegación de Corredores, pensados en beneficios de las comunidades y el personal policial. El cambio es absoluto, radical y por supuesto que es de muchísima motivación, no solo para el funcionario policial, sino que estoy seguro que la comunidad entera y las instituciones amigas destacadas en el cantón también se sienten muy orgullosos de esta majestuosa obra. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. mapa.presidencia.go.cr